Tengo 23 años Y estoy aquí celebrando Otro año más Fregando platos y sirviendo mesas Que llevo haciendo desde usted Y según tú Hasta que no tenga 30 No podrá hacer una buena pelea en un ring Quizás sea la verdad Pero quiere ser la verdad Mi hermano está en la cárcel Mi hermana sigue mintiendo a la seguridad Pretendiendo que algún hijo suyo aún vive Mi padre está muerto Y mi madre pesa 130 kilos Si pensara con claridad Quería ir desde el campo Me buscaría una caravana donde vivir Y me compraría un paquete de Oreos gigante Pero es que El boxeo es lo único que me hace sentir bien Es lo único que se me da bien Y si Si no se me da bien No me queda nada Nada Tienes suficiente, ¿verdad? Para aquí El boxeo es lo único que me ha disfrutado Y si no se me da bien Es lo único que me hace sentir bien Y si no se me da bien Y si no se me da bien Y si no se me da bien ¡Vale! ¡Gracias!